Queremos aproximar el área bajo la función f de x igual 4 dividido por x en el intervalo cerrado de 1 a 5 utilizando 4 rectángulos de izquierda. Comience marcando el intervalo del 1 al 5. Así que comenzaremos aquí y pararemos aquí. Y desde que vamos a usar 4 rectángulos, usaremos 4 rectángulos de igual ancho. Dividemos esto en 4 intervalos iguales. Así que lo dividiremos en medio y luego en medio otra vez. Tenga en cuenta que la anchura de cada intervalo es una unidad. Esto a menudo se llama delta x. Y luego para determinar la altura de los rectángulos, utilizaremos el lado izquierdo de cada intervalo. Así que para este primer intervalo, utilizaremos el valor de la función aquí como la altura del rectángulo. Así que parecerá algo como esto otra vez. Avise como la altura de este rectángulo es f de 1, y luego para el segundo intervalo esta será la altura. Aviso será f de 2. Para el tercero utilizaremos una altura de f de 3, y para el cuarto usaremos una altura de f de 4. La idea aquí es la suma del área de estos 4 rectángulos será aproximadamente igual al área bajo la función azul. Ahora, como puedes ver, va a ser demasiado área, por lo que a menudo se llama la suma superior de los rectángulos. Para mantener este recto, llamaremos a esta área sub 1, al área sub 2, al área sub 3 y al área sub 4. Entonces, lo que decimos aquí es que el área bajo la función es aproximadamente igual al área sub 1 más área sub 2 más área sub 3 más área sub 4. Entonces, esta nota aquí es sólo una nota de resumen para representar lo mismo. f de c sub i es la altura del rectángulo. Y delta x es la anchura. Así que la suma de número de rectángulos será aproximadamente el área bajo la función, y aviso de que hay una fórmula aquí para determinar delta x si necesitamos donde a y b es el intervalo y n es el número de rectángulos. Así que para esta situación el área es aproximadamente igual a la suma de estas áreas en las que el área de un sub 1 va a ser la altura del rectángulo que es f de un x el ancho que es un más para el rectángulo 2, tendremos la altura de f de 2 x el ancho de 1. Más para el tercer rectángulo vamos a tener f de 3 para la altura x una anchura de un más para el cuarto rectángulo tenemos f de 4 por 1. Y entonces para determinar estos valores de función, sustituiremos x en nuestra función original f de x igual 4 dividido por x o f de 1 sería 4 1 por 1 más f de 2 sería 4 2 por 1 más f de 3. Sería 4 3 por 1 más f de 4 sería 4 4 por 1. Así que tendremos 4 más 2 más 4 3 más 1. Esto será 7 4 3 o 8 1 3, o podemos decir 25 3. Así que el área bajo la función Es aproximadamente 25 3 unidades cuadradas. Y otra vez, esta sería la suma superior. Porque sabemos que el área es realmente más grande que el área real bajo la función. A continuación, miraremos aproximando el área cuando usamos 4 rectángulos derechos, y luego también miraremos cuando usamos 8 rectángulos izquierdos y derechos. Y estoy seguro de que puede decir mientras usamos más y más rectángulos nuestra aproximación será mejor y mejor. Espero que hayas encontrado esto útil.